Bueno, varios temas. En su momento yo lo que veía era, había leído por ejemplo los libros de Graham, que Graham es el tutor, si se quiere mentor, de Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Si quieren conocer un poco a Buffett, se lee en este libro amarillo, que está en internet y es gratuito, pero esto es un libro compendio, que es las cartas a los inversores de Berger Hathaway. Lo googlean como Berger Hathaway Letters to Shareholders, leen las cartas que Buffett le escribió a los inversores y les va a volar la cabeza. Bueno, el mentor de Buffett era Graham y Graham escribió varios libros, El Inversor Inteligente, Security Analysis, y hay un par de libros más que no los escribió Graham, pero que rescatan contenido que Graham dijo en sus cursos y bla bla bla. En esos libros propone evaluar a las empresas cotizantes de acuerdo a ciertos criterios para identificar a las empresas que se consideran que están cotizando baratas y a las empresas que están cotizando caras. Como esos libros son muy populares en internet todo el tiempo, ahora en Twitter estaba circulando un Excel y lo van actualizando todo el tiempo y hay screeners en internet que vos podés utilizar para ver cuáles son las empresas más baratas siguiendo los criterios de Graham. También esto yo lo había visto hace varios años, me pareció súper interesante y lo que hacía de vez en cuando era agarrar el S&P 500, fijarme cuáles eran las empresas más baratas según los criterios de Graham, que todo esto es googleable, y eso lo hacía como un primer filtro mental de tipo, che, acá tengo las 20 empresas más baratas del S&P, son estas 20, me copan, no me copan, pongo o no en estas empresas y bla bla bla. Este era un criterio que utilizaba antes. Otro criterio, perdón, fijarme las posiciones significativas de inversores que considero grosos, que eso lo pueden ver en Data Roma, en Ticker Terminal, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son esos inversores que yo considero grosos? No quiere decir que sean los que vos consideres grosos, pero sí, metete en esas webs, Data Roma o Ticker Terminal, y vas a poder ver en lo que invierten casi todo lo grosso del mundo. Pero muchos de esos grosos no van a aplicar, por ejemplo, yo no tengo en la lista Warren Buffett, porque tiene tanta pero tanta guita que ya no puede acceder a inversiones que quizás a mí me resulten interesantes. Una small cap de 500 millones de market cap, a Buffett no le sirve para nada. O sea, aunque compre la empresa entera 500 palos, no le justifica ni el tiempo de estar analizándola. ¿Se entiende? Pues tiene tanta pero tanta guita y ya está a otro nivel. En cambio hay fondos que quizás no tienen tanta pero tanta guita, quizás son fondos con 200 palos para invertir, u otros que tienen mucha guita, pero que por alguna razón vos lo considerás que tiene sentido copiarse de lo que están haciendo. Bueno, mi lista es el fondo de Value de Tweedy Brown. Tweedy Brown, lo pueden googlear, es uno de los fondos que más tiempo de supervivencia tiene en Wall Street. Tiene más de 100 años que el fondo sigue existiendo y es muy austero y muy coherente y compra empresas con mucho sentido. Tweedy Brown me gusta. El número 2, me fijo en lo que invierte la fundación de Bill and Melinda Gates. Bill Gates. Monish Pabrai, me fijo en lo que hace con su fondo. Guy Spear. Bill Ackman, es re famoso Bill Ackman, hasta tiene documentales en Netflix. Lee Lu, que se escribe Lee Lu, súper fácil. Charlie Munger. ¿Por qué? Porque me fijo en lo que está haciendo Daily Journal con la guita de Daily Journal, que como es guita muy chiquita, hace cosas quizás que son un poco más aplicables para un pelagato como yo. Y Norbert Lu, que no lo conoce nadie, sigue Norbert como Norberto pero sin la O. Y Lu, L-O-U, en vez de Lu, el de Lee Lu que se escribe solamente L-U. Entonces en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inversores, yo acá tengo, me fijo cuáles son las posiciones y la palabra clave es significativas. Entonces, si Tweedy Brown tiene una posición del 0,1% en una empresa X, en Heineken o lo que fuese, ni me importa. Pero si tiene 15% en una empresa, en Waste Management, Bill Gates tiene, no sé, 12% o lo que fuese, ahí sí me interesa. Entonces lo meto en mi watch list a esa empresa, ¿está bien? Entonces me fijo en las empresas más baratas del S&P, me fijo en las posiciones significativas de los que yo considero inversores grosos. Después uso screeners, que lo pueden buscar, screeners en internet, y me fijo qué empresas de las cotizantes, no en el S&P 500, sino en todas las que cotizan, tienen un Price Over Earnings de menos de 10 y un Price Over Free Cash Flow de menos de 10. Y el Price Over Earnings le pongo Price Over Earnings de menos de 10 y Price Over Forward Earnings, o sea, las ganancias del futuro, también menos de 10 y un Price Over Free Cash Flow de menos de 10. Y ahí te da una lista que hoy, por ejemplo, entre todas las cotizantes en Estados Unidos, está más o menos en 100 empresas. 100 empresas interesantes que están regaladas. Otra fuente de información copada, me fijo quiénes son los losers del Russell 1000. Entonces pongo losers, Russell 1000, y ordeno de los que más bajaron en el año, y tengo ideas ahí, y puedo sumar alguna idea a la watchlist. Después, en los libros de Joel Grimblatt, que lo mencionábamos antes, también plantean como el inversor inteligente ciertas fórmulas para seleccionar a las empresas baratas que cotizan en bolsa. Y este es Joel Grimblatt, tiene una web que creo que se llama Magic Formula Investing, tiene un nombre recontra, vende humo, pero la fórmula tiene sentido, Magic Formula Investing, y ahí te hace un ranking de 50 empresas poniéndole ciertos criterios que vos podés elegir, que creo que es el market cap mínimo y la cantidad de empresas ordenadas en base a los dos criterios, que los libros de Joel Grimblatt, que los tienen que leer si no los leyeron, está bueno. Y esa es otra forma de obtener ideas copadas como para meter en la watchlist. La otra forma que, otra, y acá, bueno, hasta acá, son las ideas principales de cómo tener ideas. Perdón. Y después, lo que pensé ahora para llegar a ocho fuentes de información, son, la que puse como número dos es lo que yo ya compré antes. Entonces, lo que hice ahora fue bajarme el statement de mi broker del 2018, el 2019, el 2020, el 2021, el 2022 y el 2023, todos esos statements, y me fijé qué es lo que compré. Porque mucho de eso que compré después lo vendí, porque como ya dije antes, como una vez por año cambiaba idea, lo cual está muy equivocado, porque aumenta la rotación de cartera y eso en el periodo largo de tiempo baja el retorno de la cartera. Bueno, dado eso, agarré y me fijé todo lo que ya había comprado antes. ¿Por qué? Porque ya había leído algún balance para comprar acciones de lo que fuese. No sé, cuando en su momento había comprado todos los cines. Había comprado Cinemark, Cineworld, bla, IMAX, un montón de cines. A AMC también, que había estallado por los aires. Bueno, y AMC ya ahora vale, no, chau, chipalito de vuelta. Bueno, había comprado todos esos cines y los había analizado como mercado en general, me había gustado, así que lo tomo de vuelta como parte de mi actual watchlist. Y después, las empresas, esta es buenísima. Las empresas que tengo hace más de un año en mi watchlist, porque yo, no sé, tengo en Google Finance, en el celular de Apple y varias aplicaciones que voy metiendo empresas. Una vez veo alguna empresa interesante porque alguno de estos inversores, porque alguno me conmenta o lo que fuese, y la meto en una watchlist. Después, en general, las borro de la watchlist porque digo, esta empresa al final era una garcha, pues leo un poquito de balance, leo alguna cosita y digo, esto es una garcha y lo elimino. Pero cuando una empresa queda en mi watchlist más de un año, como que algo quiere decir. Entonces, la meto acá en esta fuente de ideas. Y la octava y última fuente de ideas, hoy para mí, en el 2023, son las empresas del S&P, y esto lo hice hace poco en el análisis, que ganan guita, pero nunca jamás pagaron dividendos. Perdón. Del S&P 500 creo que son como 70, una cosa así, 70 empresas que han ganado guita históricamente y nunca han pagado dividendos. Ejemplos como esto, el más clásico es Berkshire Hathaway, de vuelta ya lo mencionamos, pero es una empresa que reinvierte toda la guita que gana. Reinvierte, 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 reinvierte. Y de esa forma se hace un efecto bola de nieve de la gran puta, impresionante. Pero como esta hay un montón más que nadie las conoce. No sé, por ejemplo, Monster Beverage, que la bebida sí es conocida, las bebidas que dicen Monster. Pero sin embargo, esta empresa comparte esta filosofía de inversión, de no distribuir dividendos y reinvertir las ganancias. Eso es doblemente beneficioso para los inversores del exterior. Porque a mí, cuando una empresa me reparte dividendos, el estado yankee me cobra 30% sobre esos dividendos automáticamente como retención. En cambio, si la empresa reinvierte y voy cada vez teniendo más guita porque Berkshire Hathaway vale cada vez más. Soy accionista de Berkshire Hathaway, por eso digo esto. Bueno, listo, ahí no pasa nada. Cada vez gano maguita y no me retienen ese 30%. Entonces, hasta impositivamente, de vuelta, otra de las cosas que no dijimos hasta ahora es comprar empresas baratas mejora el retorno a largo plazo. Comprar empresas chicas mejora el retorno a largo plazo. Bajar la rotación de cartera mejora el retorno a largo plazo. Minimizar el pago de impuestos y gastos en comisiones y todas estas falopeadas mejora el retorno a largo plazo. ¿Está bien? Entonces, cuando van a elegir un ETF, por ejemplo, si van a elegir un ETF de la S&P 500, tendrían que googlear ETFs by expense ratio. Es decir, ver cuáles son las que cobran más barato. Y después, si pueden elegir ante igualdad de dos empresas, una empresa que no distribuye dividendos, quizá impositivamente a ustedes les recontra conviene porque se va acumulando el capital y después, en el largo plazo, quizás pagan ese impuesto por la revalorización del capital, depende del país en el cual estén ustedes. Entonces, eso impositivamente está muy bueno y es muy diferente a pagar todo el tiempo ese 30% que te van aniquilando, 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 aniquilando. De eso hay muchos papers, también está buenísimo. La comparación de si te voy cobrando 30% sobre la ganancia todos los años versus si no te cobro nunca y cuando termina toda la mega bola de nieve, te cobra ahí el 30% de toda la mega bola de nieve. Pareciera ser que la mega bola, el 30 es más, pero es mucho menos en impuestos. ¿Está bien? Se genera, te permite hacer crecer más la bola de nieve y después que te cobran el mega zarpado de impuestos. En consecuencia, para redondear esto, que llevamos 20 minutos y no lo terminé de redondear, lo que estoy pensando ahora es agarrar estos 8 criterios, estas 8 fuentes de información, unificarlas y en base a todo esto, ver qué empresas me quedan en la lista de empresas que la tengo acá y la voy a leer completa para si a alguno le sirve y le agrega algún valor. No es un consejo de inversión, es solamente lo que a mí me dio este análisis de estas 8 cosas, que de vuelta las repito, las empresas más baratas del S&P siguiendo los criterios de Ben Graham, lo que yo ya he comparado antes en la historia personal mía, porque ya lo había analizado, las posiciones significativas de Tweedy Brown, de Bill Gates, de Monish Pabrai, de Guy Spear, de Bill Ackman, de Lilloo, de Charlie Manger y de Norbert Lu. Cuatro, ver lo que me dice el screener con un price over earnings de menos de 10, un price over free cash o lo de menos de 10 y un price over forward earnings de menos de 10, cinco, los losers del Russell Mills, seis, la fórmula de Joel Greenblatt, siete, las empresas que tengo hace más de un año en mi watchlist y ocho, las empresas del S&P que nunca hayan pagado jamás un dividendo.